Mexicanos de todos los partidos fueron convocados por el Vaticano para una cumbre latinoamericana de políticos católicos, que reunirá a expresidentes, exministros y ministros en activo, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes en Bogotá, Colombia, del 1 al 3 de diciembre. Cuenta con todo el aliento y el beneplácito desde el Papa, desde su génesis, que lo acompaña en modo muy especial. Va a haber personalidades del PAN, va a haber también invitados del PRD, del PRI, de Morena. Hemos tratado de ser muy cuidadosos en eso. Vamos a decir a estos políticos que le digan a los obispos muy abiertamente cuáles son los problemas que encuentran como católicos en la vida política, cuáles son los límites que encuentran, las necesidades que encuentran como católicos, qué le piden a los obispos y al mismo tiempo a los obispos que con mucha claridad le digan abiertamente a los políticos qué pueden aportarles, cómo pueden estar más cerca de ellos, cómo pueden escucharlos a los católicos en la política. Escucharlos, aprender de ellos, sin tomar esas distancias prudentes que muchas veces los obispos toman respecto de los mismos católicos que asumen sus compromisos en lo temporal. Se trata de una convocatoria inédita que reunirá a 80 políticos y 20 clérigos, entre ellos los cardenales mexicanos José Francisco Robles Ortega y Carlos Aguiar Retes. Tenemos muy claro cuando organizamos este encuentro la distinción neta, desde el tiempo que Jesús dijo, dada a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, la distinción neta entre la comunidad religiosa y la comunidad política, entre la Iglesia y el Estado. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. ¡Gracias!